El Ayuntamiento de Progreso y Telchac convocan a participar en la cuarta edición de la Carrera de la Fe de 120, 100 y 50 kilómetros, que se realizará el 3 y 14 de abril del próximo año, donde se espera la participación de poco más de 100 personas. Los organizadores comentaron que la salida y meta será del malecón de Telchac-Puerto. Afirmaron que no tendrán categorías por edades, solo por rama varonil y femenil, y cinco relevos, uno de 20 kilómetros y cuatro de 25 kilómetros. El costo de la inscripción al 31 de diciembre será de 300 pesos, el primero al 31 de marzo el costo será de 600 pesos y del primero al 12 de abril será de 1.000 pesos por persona. Entre los requisitos está ser mayor de 18 años, llenar la cédula de inscripción, firmar una carta responsiva, presentar certificado médico y contar durante el recorrido con un equipo de apoyo, por mencionar algunos. Destacaron que durante el recorrido habrá un grupo de voluntariado, que estará recorriendo del mismo modo la ruta para auxiliar y abastecer algún corredor y para verificar que no haya alguna alteración en el transcurso de la carrera. Con parte de este recorrido se consideran Huaymitum, Chuchulu-Puerto, Progreso y Chelem, y de este último punto se retornará a Telchac. Para mayor información consultar este correo, carrera de la fe arroba outlook.com. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivision. Gracias. Gracias. Gracias.